a veces tocando el piano. Hermano Enric, quiero darte la bienvenida. Que saludes aquí a los hermanos. Bienvenido entre nosotros. Muchas gracias, mi precioso hermano Juan. Al final lo logramos. El diablo no se salió por la suya. Y ciertamente nuestros corazones están muy agradecidos, muy contentos de poder verles. Me sorprendió hace un rato cuando recibí la llamada. No sabía, no encontraba la llamada por ni un lado, pero era una llamada de WhatsApp. Por eso no la podía encontrar, hermano Juan. Pero al final sí pudimos conectarnos. Porque yo buscaba en mi teléfono, me sonaba, me sonaba, pero no la encontraba. Muy contento. Muchas gracias por esas palabras hermano Juan. También esto es recíproco porque se van formando estos lazos tan fuertes que ni el tiempo, ni las batallas, ni las luchas, y todas estas doctrinas. Nada hermano nos puede separar del amor de Cristo y también separarnos a nosotros. En ese amor fraterno que un día nos unió. Nosotros no nos olvidamos, hermano Juan, de su primera visita. Esposa siempre dice, y le ha dicho ahí, cuando nuestro pequeño tabernáculo casi se vino abajo con esa voz tan potente de nuestro hermano Juan. Dios le bendiga, hermano. Un gusto. Un gusto, ciertamente. Gracias, hermano Henry. Muchas gracias. De verdad, yo tengo recuerdo magnífico, hermano. Mi primera visita a Chile fue en octubre del año de 1992 y en Chile están de los mejores amigos que yo puedo tener. Tengo muchos buenos amigos ahí en Chile y tengo una foto en la casa de mi mamá, pues está. ¿Te acuerdas que yo usaba un bigote muy galante? Tenía un bigotico ahí y tengo una foto donde salgo con el Pablo Escobar, pero no Pablo Escobar el malo, sino un Pablo Escobar que está allí en la iglesia del hermano Henry. Con Pablo Escobar y con Isaac tu hijo, hermano. Isaac tendría como unos seis años, por ahí cinco años, con un trajecito así bien vestido. Y yo los tengo abrazados, aquí los dos, abajo de mí así, pequeñitos, y ahora son hombres, son jefes de casa. Y yo digo, Dios mío, qué cosa tan buena la que tú hiciste cuando nos permitiste conocer, pues, nuestros hermanos ahí en Chile. Te cuento, hermano Henry, que yo conocí al hermano Pedro Peralta cuando yo tenía como siete años. Yo me recuerdo una visita que el hermano Pedro hizo con el hermano Hugo Labrín. ¿Te acuerdas del anciano Hugo Labrín, verdad? No sé si todavía vive él. Sí, todavía vive él. El hermano Pedro me llamaba la atención su peinado así, de lado, muy, muy bien peinado, muy fino el hermano, muy elegante, muy formal. Era un hombre joven, y desde entonces siempre el hermano Pedro, muy cariñoso, él siempre fue muy cariñoso conmigo, y luego lo volví a ver en Tucson. Yo tenía 17 años y lo volví a ver en Tucson. y el hermano Pedro y el hermano Pedro me amó tanto así. Vamos a tomar las fotos, Juancho, y fuimos para la montaña del atardecer y siempre juntitos. No sabiendo que unos años después yo iba a poder ir a visitarlos allá y imagínate, cantar con ustedes y tocar allí y conocerlos, hermano, para mí fue una una alegría. Hermano Henry, cuéntame de tu familia, hermano, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus hermanos que están ahí en el ministerio también. Bueno, hermano Juan, realmente cuando nosotros, por la gracia de Dios, llegamos, ¿verdad? tan solo con mi esposa teníamos la mayorcita que es Solange por Antofagasta, ella en el norte de Chile. Y bueno, Dios nos permitió tener cuatro hermosos hijos y de esos hijos también tenemos ahora ya ocho nietos. Así que los años sí han pasado. Sí. Llegamos allá por la época de la década del 80 cuando el Señor, nosotros pertenecíamos a una iglesia bautista donde nacimos desde muy pequeños pero como tenía que cumplirse la escritura de Egipto, llamé a mi hijo. Así es que estando en ese Egipto denominacional, el Señor, por su gracia, nos llamó a este bendito mensaje. Y no sabíamos que Él nos iba a tener trabajo acá también. Sabíamos que de allá veníamos músicos, veníamos participando siempre en coros y todas esas cosas. Pero el Señor también nos dio ese hermoso trabajo acá. Entonces fue como realmente desarrollarlo. Esto no es fácil. Más bien es un trabajo un tanto difícil. Pero por la gracia de Dios que Él nos guía y nos dejamos guiar por Él, ciertamente esto podemos dar en el blanco en lo que hacemos. Así que, hermano Juan, estamos muy contentos. Realmente yo estaba viendo aquí, bueno, muy interesante el tema que se está tocando en esta noche. Porque, bueno, a través del tiempo hemos ido aprendiendo. ¿Verdad? Y lo que Dios nos ha dado en un principio se puede ir perfeccionando. Y también nos ha ido entregando más de su conocimiento, más de su revelación, más del corazón de Dios mismo para nosotros, para desplegar mejor lo que nosotros tenemos. Y yo justamente estaba ahí poniendo atención a lo que nuestro hermano Vladimir también, estamos juntos por ahí en un grupo de WhatsApp de adoración, de adoradores, y así que cada cierto tiempo estamos ahí compartiendo. Y qué hermoso es esto, hermano Juan, porque esto nos ha permitido unirnos, aunque sea a la distancia. Y esto de estar un tanto enclaustrados, ¿verdad? En cuarentena. Nosotros acá estamos todos en cuarentena. Nos ha permitido volver a tomar la guitarra, volver otra vez a recordar esos antiguos himnos. Y bueno, y el tema este es muy interesante. Y como alguien decía por ahí, yo justamente tenía ese pensamiento, que la música es realmente una influencia tremenda, es una influencia poderosa. La música, alguien dijo por ahí que la música pudo haber enderezado al mundo. o sea, tenía tal fuerza que pudo haber tenido el poder de enderezar este mundo. Pero que ha pasado, ¿cierto? Vemos que cada vez la música está más decadente, más, cada día cayendo, cayendo más, y obviamente sin valores. para nosotros qué interesante es este trabajo. Ayer leía a mi hermano, hace poco hermano Abel Kipayán, que hacemos juntos ese pequeño programa, el himnario del ayer. Y a veces nos cargamos a que tienen que ser solamente himnos del ayer y no himnos de ahora, o otros que pueden decir tienen que ser solamente himnos de ahora y ya no se tienen que cantar los himnos antiguos. Entonces, pero todas las cosas, como dijo nuestro precioso hermano Jorge, y cuando andaba con su nivel, todas las cosas tienen un equilibrio. Y yo creo que el equilibrio está en que nosotros, nuestra música cristiana no es una música huérfana, no es una música que no tuvo raíces. Las edades fueron siendo introducidas y nosotros estamos acá al final de las edades tomando todas estas cosas que en el pasado la historia cristiana nos dio y también manifestando nuestra propiedad y nuestra propia lo que Dios nos ha dado a nosotros en este tiempo con este tremendo mensaje. Así que, el hermano Abel tocaba esta cita y a mí me gustó mucho y increíblemente sin conversar los dos. Y cuando hicimos el siguiente programa, él había tocado esta cita en el programa anterior y en el siguiente programa, yo la leí, él casi se cae ahí de... Pero hermano, Henry, si yo leí eso en el programa anterior. Explicando el ministerio, el profeta dice en el año 50, yo creo que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables. O sea, a eso no hay no hay pero que valga, no hay cuestionamiento. Dice que son irrevocables, son sin arrepentimiento. Y que uno nace en este mundo con esos dones. Yo creo que uno tiene que nacer músico. Vea, por ejemplo, a los niños algunas veces se les da una clase de educación en música, pero nunca llegan a ser músicos. Y algunas... Qué interesante es así, hermano. Sí, y dice, y algunos que ni siquiera pueden leer ni el abecedario o repetir los ABC, pero pueden tocar música de cualquier tipo. Uno es nacido de esa manera. Uno no lo puede evitar. Hermano Juan, no lo podemos evitar. Cómo quisiéramos a lo mejor, cómo pudiésemos nosotros tomar el lugar de otro. No, yo quiero quedarme en mi lugar, en mi posición, en la posición que Dios me dio. Aquí en la Escritura dice, en 1 Samuel 16, 16, entonces uno de los criados respondiendo dijo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, uno, que sabe tocar, dos, y es varón, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y por sobre todas las cosas, hermano Juan, Jehová está con él. Está con él, sí. sabes que es uno de mis textos preferidos. Amén, sí, también lo es. Siempre he visto allí las siete virtudes en el nombre de Dios y hace poquito estaba predicándoles a unos jóvenes, así que, así como dijiste una cita del hermano Abel, acabas de decir una cita que yo dije hace unos días. Adelante, hermano Henry, está muy grato esto. Sí, amén. Bueno, y estando en estas cosas, es que nos damos cuenta que hoy en día, ¿verdad? El mundo siempre va a estar luchando, el diablo siempre va a estar luchando en contra de la iglesia y quiere meterse en todos los espacios que hayan, ya sea en algún problema con algún hermano, cosas, diferencias que hayan. O sea, el diablo quiere encontrar un espacio y el diablo también encuentra a veces espacios en esto de la música. Porque, miren, nosotros, ¿verdad? Como doctrina, o no como doctrina, llamémosle, como un deseo de que nuestros jóvenes participen siempre. Queremos que ellos tengan participación en la música. Y como decía un hermano, es bueno tener un nuevo nacimiento para ser un buen músico. Pero también nos damos cuenta de que Samuel todavía dice la palabra de Jehová no la había sido revelada y él ya estaba sirviendo en el templo. Entonces, eso es algo que también hay que equilibrar allí. Es bueno darle participación a nuestros jóvenes hasta que ellos también tengan ese nuevo nacimiento. Y qué mejor esperarlo sirviendo a Dios. Entonces, todas estas cosas son muy maravillosas. Creemos que debemos analizar qué resultados produce lo que hacemos, qué resultados produce lo que cantamos, qué resultado produce lo que, en la función donde estamos siendo desarrollados. entonces, si, por ejemplo, un pensamiento muy personal, si cantamos una alabanza y nadie levantó una mano y nadie dijo amén y a nadie se le corrieron lágrimas por sus ojos y nadie se levantó de su asiento y no produjo absolutamente nada, es bueno chequear eso, ¿verdad? Algo no está bien, ¿verdad que sí? Ahora, si al revés, eso produce que alguien llore, que alguien se arrepienta, que una enfermedad salga, que un demonio se ha echado fuera, que ese que estaba descarriado regrese, que ese que necesitaba ayuda a un aliento en su vida puede recibir todo eso de Dios, entonces significa que estamos dando en el blanco y no más allá que notas lindas, que una linda voz, que un lindo cántico, que algo todo muy hermoso, pero sabemos que Caín también ofreció algo muy hermoso, pero sin revelación, entonces yo creo que, ¿dónde está? Hermano, aquí está, David era alguien que sabía tocar, no era un aprendiz, era un hombre valeroso, estaba en el campo de batalla lidiando, luchando, era de hermoso aspecto, o sea, no era un tipo desordenado y desastrado, no era un roquero, no era un chascón, no era así con su pelo desordenado, no era un cristiano, de verdad, entonces todas estas cosas van siendo conjugadas, para mí es un gran honor, hermano Juan, que Dios nos haya llamado, también lo personal, se nos cayó el hermano Henry allí, tan bueno lo que está diciéndonos el hermano, sí, se salió su conexión, creo que pueden notar por qué yo estaba tan deseoso de que el hermano Henry estuviera con nosotros, porque tiene una gracia muy especial para las cosas para las cosas que está expresándonos, pues, cómo, cómo debería ser un adorador, cómo debería, lo que debe producir un director de alabanzas en el corazón de un creyente, él decía que si nosotros cantamos una alabanza y alguien nos siente levantar su mano, alguien nos llora, alguien nos siente glorificar a Dios, deberíamos revisarnos nosotros como adoradores, porque algo está pasando entonces, Dios nos ha dado a nosotros las características para que nosotros podamos de alguna manera podamos expresar el deseo de Dios en nuestros cantos. El hermano Marcial Arce nos dice un gran y fuerte abrazo a mi hermano Juancho y a mi hermano Henry desde la distancia, gran músico y cantante del Señor en este día, Shalom. El hermano Marcial Arce, bueno, ya todos ustedes creo que conocen de él, es un siervo del Señor que pastorea allí en la ciudad de Ipané en Paraguay. Vamos a ver si está volviendo nuestro hermano Henry, si aquí va a volver nuestro hermano. Aprovechando, mire, este es el live más largo que alguna vez hemos tenido. Vamos por horas. Hermano Henry, adelante. Sí, amén, amén. Algo pasa con el audio. Sí, no, pero te oímos perfecto, te oímos perfecto. Algo pasa. Sí, sí, sí. A ver qué pasa. Ahora estoy allá. No, no estoy viéndolo. No, Olivia, espérame un poquito. Nosotros te vemos y te oímos. ¿Y por qué yo no puedo oírte ahora? Sí, sí, sí. Habla, hermano Henry, habla. Ahora sí, otra vez, hermano, hermano Juan. Le decía a los hermanos que mientras te caíste allí en la conexión, porque yo había sentido en mi corazón invitarte, porque las palabras que nos estás hablando son muy hermosas, hermano. Continúa, hermano, con toda confianza. Sí, y bueno, y Dios cuando nos llamó, ¿verdad? Él nos da un equipo, cuando Dios llama a un hombre le da un equipo. Dios no va a llamar a alguien sin darle la herramienta para que él pueda trabajar. Entonces, en su gracia, en su grande amor, nuestro Dios Todopoderoso nos da estas herramientas. Entonces, cuando Dios hizo al hermano Juan, cuando Dios hizo al hermano Vladimir, cuando Dios hizo al hermano Pedro Fabián, Dios nos hizo únicos y nos hizo, y esto es lo maravilloso que emociona mi corazón, que nos hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Que nos hizo para la edificación del cuerpo de Cristo. Que nos hizo para darle todo el honor, la gloria al Señor. Aquí no hay, verdad, vanagloria personal. Esto es todo para la gloria de él. Así que, hermano Juan, yo estoy muy contento de, verdad, no pertenecer a una iglesia, sino que pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios. Y en eso nos hizo a todos hermanos, creyentes de este tiempo del fin. Yo doy gracias a Dios que puedo trabajar en el ministerio de nuestro pastor Pedro Peralta, estar aquí ayudando a nuestro tabernáculo. Pero yo no pertenezco al tabernáculo de la canción. Yo pertenezco al reino, al reino de Dios. Así que, bueno, y dentro de esas cosas, vamos cantando esos cantos antiguos, aprendiendo los cantos nuevos. A mí hay compositores que llenan mi corazón de este tiempo del fin. Y bueno, también he cantado algunas de sus canciones, no con la potencia de la voz de nuestro hermano Juan, pero lo hemos intentado como ese hermoso canto glorioso tiempo nos tocó vivir. Yo lo puedo testificar, realmente, qué glorioso tiempo. ¿Cuántos quisieron vivir en esta hora? Y Dios nos permitió a nosotros esta gran delusión de vivir en este tiempo. No sé, hermano Juan, yo tengo muchas canciones. Y estaba, fíjate que estaba ojeando mi antiguo himnario. Nos gustaría que cantaras algo, hermano. Sí, en cuando uno se mete un poquito en la historia de los himnos. Y por ejemplo, Sublime Gracia del Señor, de cómo su compositor John Newton y cuán poderoso fue ese hombre. Y yo estaba ojeando mi himnario y dije, oh vaya, este himno también lo compuso John Newton. No tenía idea que un antiguo himno llamado En una cruz a Cristo vi cuando él por mí sufrió. El hermano Brannan dice, si nosotros no tenemos una experiencia en el Calvario, entonces nunca le vamos a conocer. Tenemos que tener esa experiencia en el Calvario. Y este himno habla de eso. Entonces uno se mete en esto y empieza a descubrir muchas cosas hermosas. No sé, hermano Juan, yo quisiera cantar solamente un canto. Hermano, canta, hermano, canta con toda libertad. Quiero decirte, hermano Enrique, yo me encuentro viajando por todas partes y en todas las iglesias, en todas las casas donde uno se hospeda, ahí siempre está la voz tuya. Más allá de las nubes me iré, siempre está la voz tuya. Indigno, tan indigno. Oh, me encanta. Te escucho en todas las casas, hermano, así que yo sé que los hermanos, mira, vamos a tener tres horas transmitiendo. Ya tengo tres horas aquí, hermano. Sí. Oh, sí. Sí, ha pasado muy rápido el tiempo. Vamos para tres horas y los hermanos están aquí, están pendientes. Así que adelante, hermano. Voy a cantar un antiguo himno que me encanta. Confío en Dios, no importa dónde esté. si en alta mar o en tierra, tengo fe. Si vienen pruebas y dolor, mi amante Dios me cuida con su amor. Voy a decirlo con la gloria del Señor. Confío en Dios, no importa dónde esté, si en alta mar o en tierra, tengo fe. Si vienen pruebas y dolor, mi amante Dios me cuida con su amor. confío en Dios. yo sé que me ama Él y en la furiosa lide es mi broquel. Si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. confío en Dios. confío en Dios. Él siempre paz me da. En las tinieblas a mi lado está. Conforta mi alma, me da valor. Mi amante Dios me cuida con su amor. confío en Dios. Yo sé que me ama Él y en la furiosa lide es mi broquel. Si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. confío en Dios. confío en Dios. nada me faltará. En su bondad Él me pastoreará. Él quitará todo temor. mi amante Dios. Mi amante Dios me cuida con su amor. confío en Dios. Yo sé que me ama Él. En la furiosa lide es mi broquel. Si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Amén. Amén, 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 amén. Maravilloso, mi hermano. Maravilloso. Qué hermoso, ¿verdad? Poder saber, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tiene un oficio. Un zapatero compone un canto mientras está arreglando su zapato. Un marinero compone una alabanza. Porque es en el área, ¿verdad? Donde puede vivir. En el área en el que nos desenvolvemos donde podemos ver la mano del Señor haciendo algo por nosotros. Bueno, Enrique, qué enriquecedor, qué bonito que podamos tener este tipo de comunicación. Cosas que no hubiéramos pensado, ¿verdad? Hace tiempo. Cada uno pues ocupado con una cosa y con otra por hacer. Pero qué bueno es que todos los días estoy agradeciendo a Dios aquí por la cuarentena. Cada día digo gracias a Dios por la cuarentena porque hemos vivido experiencias maravillosas. Esto es toda una experiencia tenerte con nosotros. Adelante. Es muy cierto. Bueno, hermano Juan, yo creo que ya ha sido extenso el programa. Me demoré bastante en conectarme. Así que solamente agradecerle y mandarle un cariñoso saludo a su familia y a los hermanos que nos están viendo. Con nuestro hermano Abel Kipayana estamos trabajando juntos en ese programa, el himnario del ayer, recordando, hermano, y es, mire, yo aquí tengo un himnario, un himnario muy gordo y que tiene las notas. Por lo tanto, hermano, a veces no tenemos tiempo para recordar tantos himnos. Pero, ¿quién nos emociona en un monte lejano? Con un cuán grande ser. Con tantos himnos que hablan de la sangre. Ese mismo canto, la sangre que Cristo vertió por mí. Tantos otros. Así que, hermano, muy agradecido por esta invitación, hermano Juan. Y por ahí está mi esposa, quiere también saludar. Olivia, ella me prestó el teléfono. cómo no. Sí, tiene derecho a saludar. Aparece, aparece por aquí. Así que aquí está, mi esposa. Dios la bendiga, Dios la bendiga, sí, la recuerdo. Dios la bendiga, hermano Juan. Por fin me conecté. ¡Ay, qué bueno! Saludos a su esposa, a su familia, que Dios le siga bendiciendo. Muchas gracias, hermana B. Yo lo reciben con mucho cariño sus saludos también. Sí. Bueno, hermano Juan, yo también admiro mucho a su hijo Marion, la tremenda voz que también tiene. También lo vemos, también escuchamos sus canciones. Y Dios, por su gracia, también me ha dado hijos que cantan. Está Sharon, está Isaac, fíjese que las otras dos que no aparecen mucho, ellas también cantan. Una es Contralto solita, es por su naturaleza de Contralto. Y Natalia también canta, así que Dios nos ha dado estas familias de músicos y que está ligado al ministerio de la palabra también. Así que esto, hermano, cómo pudiésemos nosotros no ser agradecidos con todo lo que Dios nos da. Así que, alguien por ahí decía, bueno, decídase usted qué va a hacer. O canta, o dirige, o toca el piano, o hace esto otro. Pero la verdad, hermano, es que Dios nos hizo así, en su grande amor. Y eso realmente nace de un corazón agradecido de lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Y qué bueno es conocer nuestra posición, donde Dios nos puso a trabajar. Y ahí eso es maravilloso. Así que, hermano Juan, un saludo a todos. Un abrazo fuerte a la distancia. Y el otro día recibí una gran sorpresa. Hace unos meses atrás, estaba ahí hablando con el hermano Esteban, que somos muy buenos amigos. Siempre estamos conversando y compartiéndonos de las alabanzas. Y estaba por ahí, me dijo, te tengo una sorpresa. Y me apunta, y estaba su padre, nuestro hermano Juan, Espinosa, padre, papá. Ah, qué bueno, qué bueno. Y él me mandó un lindo saludo. Y, hermano, nosotros nunca nos olvidamos de los mensajes que él predicó acá. Uno que predicó en Tucson, que marcó mi vida, el verbo echocarme. Ah. Me emociona. Yo estaba ese día, yo estaba ese día ahí, hermano Henry. Ese día era como un, ya te voy a decir, era, hermano, era como un siete, siete de abril, más o menos. Un día viernes. Y estábamos en Tucson ahí. Ese día estuvo José Brannan, estuvo el hermano Billy Paul, estaba el hermano Tommy Diller también. Y mi papá predicó esa noche, aquel verbo se hizo cana. Ay, hermano. Sí, sí, hermano. Mensaje extraordinario. Y yo recuerdo que ahí él terminó, terminó de plenar y terminó con ese himno, yo me rindo a él. Nunca lo olvido, hermano. Nunca lo olvido. Sí, 1989, hermano Henry. Mi papá ha sido un poderoso siervo del Señor. Sabes que lo operaron hace unos días. Está convalesciente. Tiene 75 años, pero siempre tiene su, está poderoso, siempre predicando y aconsejando. Ahora mismo estamos teniendo reuniones de ministros todos los, los miércoles y él está así como un anciano siempre ayudándonos. En verdad, estamos muy agradecidos. Y dijiste algo ahorita, hermano Henry, antes que nos vayamos. Dijiste algo muy importante y es que hay personas que dicen, pero usted decida, sé que es usted. Y yo me sentí identificado con eso que dijiste porque yo creo, la Biblia dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice. Amén. Y hay personas, hay hombres, por ejemplo, tú miras, la mayoría de los pastores, no vamos a decir que son todos, pero en un grueso, la gente no va a la iglesia, la gente va a las iglesias a escucharlos predicar porque cuando a ellos les toca cantar, pues cantan desafinados, los pastores casi nunca cantan bien, tienen su, pero yo estaba pensando, yo dije, señor, tú has sido tan bueno porque cuando yo comencé a predicar, pues yo comencé a dirigir los cultos y yo tenía 12 años. Y luego cuando yo comencé a predicar en los culticos de jóvenes, 17 años, 18 años, 19 años, entonces cuando yo comencé a predicar que ya comencé a salir, la gente decía, pero ¿qué hace Juancho predicando? Si Juancho es un cantante, si Juancho es un músico. Y ellos estaban olvidando que cuando él subió, entonces lanzó dones y yo estoy tan agradecido que a mí me dio un don para cantar, me dio un don para predicar, me dio un don para interpretar inglés, de inglés a español para hablar otro idioma, me dio un don para tocar una guitarra, entonces ¿cómo puedo yo decir, bueno, yo voy a colgar esta cosa aquí y sabes que yo hice eso hace unos años, hermano Henry, porque yo no quería que la gente siguiera diciendo, ah, pero si Juancho es un cantante, si Juancho le cargaba la maleta a su papá y yo estoy honrado de eso, yo le cargué la maleta a mi papá muchos años, pero ¿saben qué? cargándole la maleta a mi papá, yo conocí muchos ministros, hermano, yo fui a muchos lugares y por ejemplo, yo voy a Santiago y el hermano Pedro me da el púlpito a mí para que yo predique lo que yo quiera y cuando yo quiera y los días que yo quiera, el hermano Pedro siempre ha sido así, ¿por qué? porque el hermano Pedro me vio de jovencito cargando la maleta, entonces yo dije un día, yo dije, bueno, hagamos una cosa, yo voy a dejar de cantar, yo solamente voy a predicar y hace como unos tres años el Señor me dijo a mí, no me agrada eso, porque yo te di a ti una voz para cantar y yo te di talentos a ti, hay gente que desearía, hermano Henry, poder cantar y tocar, tú sabes que esa es una cosa difícil, ¿verdad? Un instrumento y cantar al mismo tiempo, hay gente que no puede hacer eso, yo veo Fabián, por ejemplo, que toca aquí y se pone una armónica en la boca, eso es difícil, ¿verdad? Seguro. Eso es muy difícil, entonces, qué maravilloso es que Dios nos dio dones, ¿verdad? Para que nosotros, si no podemos glorificar su nombre cantando, pues podemos hacerlo predicando, si no podemos hacerlo predicando, podemos hacerlo tocando un instrumento, así que, ¿cómo que es que me decido? Yo soy todo lo que el Señor quiere que yo sea, ¿verdad? Y voy a levantar su nombre de todas las maneras posibles que Él me lo dio. Gloria a Dios. Así es, no hay un desorden en eso, pero que cada tabernáculo tiene, ¿verdad? Su característica, la característica que los hace especiales en cuanto a la adoración. Y no hay que olvidarse que el profeta dice que el director del programa de música en el tabernáculo es el ministro, es el pastor. En mi caso, ¿verdad? El director del programa de música de mi tabernáculo es nuestro pastor, mi pastor, Pedro Guerra. Así que, no saliéndome de ese concepto, de esa palabra que un profeta nos dio, es que nosotros, entonces, vamos, ¿verdad?, trazando el camino basado en eso, basado en el corazón, lo que está en el corazón, tratando, ¿verdad?, de interpretar lo que está en el corazón del pastor. Entonces, en eso, para que los hermanos no se salgan del orden, ¿verdad?, y Dios, por ejemplo, todo lo que en cierto modo nosotros vamos aprendiendo, se lo debemos, ¿verdad?, a la doctrina, a la palabra que es enseñada a través del siervo de Dios que Dios nos dio a cada uno. Entonces, en eso, hermanos jóvenes, hermanos directores, sigan la línea que Dios les ha dado ahí, o la inspiración que Dios les ha dado a su pastor, y traten de entender lo que está en su corazón, porque lo más cercano a la palabra es la música. Y fíjense que Dios nos ha dado un lugar de tanto privilegio, que estamos entre el pueblo, la iglesia, y la palabra. Dios nos puso acá en el centro, ¿verdad?, y cuando un profeta muy molesto, estaba irritado, tenía mucho celo de Dios, necesitó un tañedor para poder profetizar. Entonces, no era sencillo, era algo de privilegio para los jóvenes. ¿Qué les puedo decir? Fanny Crosby dijo algo, que los dones de Dios son para Dios. Amén. Y Dios los va a reclamar. Todo lo que Dios nos ha dado, Dios nos va a pedir cuenta de lo que nos dio. Y de tal manera que, jovencito, tú estás tocando la guitarra, escucha esos cánticos antiguos. Ten esas raíces cristianas para que en ti haya ese peso cristiano. Yo a veces, siempre pensando, ¿por qué razón a los grandes músicos clásicos les inyectan tanta cultura, tanta conocimiento de la trayectoria humana? Y es porque esos músicos tienen que tener un peso específico, tienen que tener algo especial, ¿verdad? Que ellos puedan interpretar. Por ejemplo, el que va a interpretar a Beethoven tiene que saberse de memoria la vida de Beethoven, cómo tocaba, qué sintió, cómo se inspiró, etcétera. ¿Verdad? Así también nosotros tenemos que empaparnos de cristianismo. Tenemos que leer, tenemos que leer los mensajes, saber, y lo primero, apréndanse solo creer. No salir con este cantito, Dios me lo dio y vamos dándole y esto que lo otro. No, tenemos que tener raíces, raíces profundas en cuanto a la historia de la música a través de los tiempos. Yo hace poquito escuchaba a un jovencito, lo vi ahí, y él estaba tocando muy lindo la guitarra. Yo le dije, te voy a dar un consejo de viejo. Interpreta esa misma, esa misma música que estabas tocando, pero toca un himno con esos mismos toques que le estabas dando tan especial. Apréndete un himno, toca otro himno y apréndete los cantos nuevos, pero siempre identifícate con una música cristiana, no toque una fanfarria, no toques algo así que no tenga sentido. Entonces, yo le decía ahí, ojalá que no te olvides de este consejo, de este viejo, porque tú serás un músico de peso, serás un músico que toque algo que tenga realmente un valor especial. Mi consejo a los jóvenes, aprendan y aprendan solo creer, yo le amo porque él a mí me amó y cuando lo sientan en el alma. Me emociono. Amén, amén, amén. Qué lindo, hermano, qué lindo. Entonces, su cántico tendrá efecto, tendrá resultados positivos. Dios les bendiga, amados hermanos. Somos adoradores y el profeta dijo, si tú no sabes tocar la guitarra, no sabes tocar algún instrumento, pues Dios dice, te dio 10 dedos para poder alabarle a él con las palmas porque todo lo que respira, todo y todo es todo y saben que los animales, ellos acatan esa palabra y por cuanto respiran, ellos alaban a Dios. El hombre es el único más desobediente porque no le alaba, pero nosotros le alabamos. Dios se ha provisto de adoradores, hermano Juan, y por cuanto él nos dio la victoria, nos dio todas las cosas, todo lo que nosotros necesitábamos, él lo dio, por lo tanto somos esos hombres agradecidos, hombres y mujeres agradecidos por lo que él nos ha dado en este tiempo del tiempo. Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos adelante con mucha fuerza, con mucha fe, que ya tendremos el galardón que nos espera. Dios les bendiga, amén. Bueno Henry, muchas gracias hermanos, qué lindas tus palabras, tu consejo, tu reflexión cristiana que sale de tu corazón y mientras tú estabas hablando, pues diferentes hermanos están saludando, hay una hermana que se llama Miss Leily García, dice nuestro precioso hermano Henry Manrique, mis saludos. Amén. El hermano Melchizede Casco Machado desde Tegucigalpa, la hermana Leily Espinal desde Honduras, el hermano Edison Gómez de Machala en la provincia del Oro, en Ecuador, la hermana Noemí Solón de Perú, Fermín Torres, diferentes hermanos, uno y otro y otro, yo sé que otros están calladitos porque no querían ni siquiera perderse una, ni una esquirita, el hermano Marcial Arce, de Tegucigalpa. Dios bendiga a los dos, hermano Juancho y hermano Henry, un gran salón para ustedes, hermano Marcial también, es un adorador muy excelente. Hermano, quiero agradecerte por haber insistido, ¿te acuerdas de la mujer que le decía al juez, hazme justicia, hazme justicia? Entonces, el Señor Jesucristo dijo, fue por la, por la oportunidad de ella que entonces él se vio movido, ¿eh? Y entonces perseveramos aquí, perseveramos, qué lindo hermano, qué lindo tus palabras, ver a tu esposita allí, yo los conocí jóvenes a ustedes hermano, los conocí jovencitos, estabas empezando tu familia y han pasado 30 años, me acuerdo tu niña, cuando ella comenzó a cantar, estaba soltera todavía, una voz muy hermosa, ¿verdad? Como Dios comenzaba en decirla, y el Chaggy también que le mando un abrazo, por aquí lo tendremos en mi familia. Bueno Henry, muchas gracias hermano, un abrazo. A toda tu familia, nuestro respeto. Muchas gracias, también a su familia. Sí, para ustedes. Y hermano, no me pierdo, ese cuarteto maravilloso que hacen ahí, es glorioso, me importa. Yo quería, yo cantamos, yo quería compartir un canto contigo hace un rato, pero como no te conectabas, pero lo cantamos con mi esposa y los muchachos y mañana lo vamos a grabar y lo vamos a subir, cantamos, victoria en Cristo, oí la antigua historia. Entonces, hubiéramos querido que tú la escucharas. Aquí está mi hija que te está observando también. Dios te bendiga hermano. Glorio a Dios, que bueno. Bueno hermano Henry, No hay cosa mejor que seguir a Jesucristo. Amén. Sí señor. Muchas gracias. Dios te bendiga hermano, muchas gracias. Shalom. Y bueno, a todos, a todos ustedes que han estado con nosotros en todo este rato maravilloso que hemos tenido, queremos decirles muchas gracias, pero muchas, muchas gracias. Gracias por haberse detenido aquí dos horas, tenemos desde que comencé, dos horas y 42 minutos desde que comenzamos. Hemos mantenido nuestra audiencia. Qué bueno es que ustedes hayan querido estar con nosotros. Hermano Esteban Espinosa dice que quiero verle hermano Henry, un guerrero de Dios, un músico, un cantor, un gran adorador, un ministro de Dios, un fuerte abrazo. Muchas gracias a nuestro hermano Esteban. Estas palabras tan bonitas para el hermano Henry, un buen compañero de nosotros y estamos muy agradecidos que Dios nos ha dado este programa tan bonito en esta noche donde hemos podido compartir con estos hermanos de Dios tan finos como el hermano Vladimir Carrión de San Luis Potosí y nuestro querido hermano Henry Manrique de Santiago de Chile. Nos quedamos con muchas cosas para preguntarle al hermano Henry, pero yo vi que él se inspiró tanto en la forma en la que estaba hablando que no quise interrumpirlo para nada, sino que simplemente nuestro hermano se expresara lo que él tenía en su corazón y yo espero que los que lo han escuchado tanto al uno como al otro que ustedes hayan podido sacar algo especial pues de esta participación de nuestros hermanos y quiero agradecerles a todos ustedes por sus comentarios, por sus likes, agradecerles por el tiempo de espera aún en esta en esta espera que tuvimos con nuestro hermano Henry y no se movieron de ahí, se quedaron con nosotros y creo que hemos sido bendecidos. Saludamos a nuestro hermano Ezequiel Martínez Robleto, nos saluda desde Nicaragua también, él es un siervo del Señor, en uno de estos días también vamos a tenerlo a él para que nos salude, yo sé que él tiene cosas muy buenas también para dar. Hay muchos hermanos maravillosos que van a estar con nosotros en los días que vienen, no voy a estar predicando tanto sino solamente cantando con mi esposa y los muchachos y los hermanos que nos van a visitar, ellos también van a bendecir nuestros corazones. Así que por lo tanto quiero agradecerles a todos, desearles una linda noche que mañana en los servicios que ustedes deban asistir, que el Espíritu Santo los asista, los ayude, que el Espíritu Santo pueda hablarles a sus corazones y los que estarán con nosotros en la mañana también deseamos que Dios les bendiga, que Dios nos ayude, es nuestro deseo en nuestro corazón. Entonces nos despedimos de ustedes por esta noche, vimos por ahí unos saludos, yo sé que algunos entran y otros salen, nos saludaba el hermano Melquisede Casco, yo me pregunto si era el hermano Melquisede Casco que es pastor allí en Tegucigalpa o si era un hijo de él, me hubiera gustado saber si era nuestro hermano Melco que tanto queremos, respetamos y recordamos con mucho afecto nuestro corazón. Bueno, quiero decirles a todos que Dios les bendiga y el Señor les guarde, les dé una bonita noche, que todos puedan descansar, dormir muy bien, no se trasnochen, mañana es un día de culto, mañana es un día de bendición y entonces continuaremos en la gracia, continuaremos en la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Muchas, pero muchas gracias a todos y que Dios les bendiga, la gracia del Señor Jesucristo les acompaña. No se olviden de nuestro canal Evangelismo para el Rapto, cada actividad que tenemos aquí la subimos a nuestro canal de YouTube, allí pueden otra vez mirar alguna cosita que les haya gustado. Dios les bendiga a todos, a todas, niños, niñas, a todos, de todos los tamaños, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Shalom.